Locatarios y comerciantes del Andador Sandroque en Tuxleutierres ya se encuentran con diferentes artículos para recibir a la ciudadanía en esta temporada de Día de Muertos. Ahorita nos estamos preparando más que nada los que tienen los giros para esas temporadas, como es por ejemplo las artesanías, encuentras todo lo que es para decoraciones para tu altar, tenemos flores también naturales, disfraces, verduras, frutas para ponerle las ofrendas a los altares, pues todo lo encuentras acá prácticamente y todos nos estamos preparando, surtiéndonos para poder ofrecerle al público variedad también. Disfraces, artesanías, flores y demás elementos ya se encuentran en los puestos de este espacio para conmemorar el Día de Muertos, en donde la gente acostumbra a elaborar sus ofrendas y disoasen para pedir la tradicional calabacitatía. Buscan acá artículos decorativos alusivos para lo que es el Día de Muertos, para decorar altares, para sus casas y todo eso. Nosotros acá tenemos variedad de cerámica alusiva al Día de Muertos, aparte tenemos plantas de celpasuchis. Es como cuestión de canazas, de artículos, que normalmente se usa ahorita en la canaza, como para un arreglo de frutas, de flores y todo eso. Los disfraces y los adornos relacionados al Día de Muertos es de lo más buscado en esta temporada. Este lugar lleva más de 30 años siendo una opción de comercio en el centro de la capital chiapaneca. Ahorita por los festivales de escuelas son los disfraces y los adornos para decoraciones y todo eso, ya están arreglando sus altares. Yo creo que posteriormente el uno y dos están comprando las frutas y todo lo que es para las ofrendas, dulces también tenemos típicos. Sí, ya tenemos 35 años acá trabajando, bueno, los más anteriores, más o menos llegamos después. Pero sí, el andador ya tiene bastante antigüedad prácticamente y es bastante conocido porque estamos en el primer cuadro de la ciudad. Estos comerciantes y locatarios esperan a la ciudadanía para que realicen sus tradicionales compras de artículos que son de distintas regiones del estado. Este lugar se encuentra sobre la segunda sur y oriente a unos metros del templo de San Roque. Bueno, aquí en la particular buscan lo que son charolas, canastas. Las charolitas son como para ponerle lo que son los altares que los rellenan de frutas, de dulces y las canastas igual para decorarlos con flores o para regalárselo a un difunto que vayan a visitar y eso. Entonces, aquí lo que más ofrezamos es este tipo de festería. De hecho, la mayoría viene buscando artesanías, madera, para recuerdos de algún evento, bodas, 15 años, siempre, disfraces también. Sí, acá los invitamos y los vamos a recibir ahora sí que probablemente y les vamos a dar descuentos. Igual tenemos promociones también por la Día de Muertos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias. Gracias. Gracias.